Es mi primera vez compitiendo con gente tan grande y tan glosa también. Claro. Loli, vos venís de la gimnasia, de la cual te conocemos, y después te volcaste al atletismo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué? Contanos. Bueno, yo empecé en atletismo a los 12, casi 13 años, con mi abuelo. Entonces, antes de que se inaugurara la pista, yo, bueno, hacía gimnasia y estaba muy comprometida con ese deporte también. Y antes, cuando se empezó a inaugurar la pista, mi abuelo me había dicho que tendría que ir a probar, no sé. Y fui con Verónica Morcito, mis primeras clases, hasta ahora sigo entrenando con ella. Y me empezó a gustar mucho, me estaban a decir que tenía muchas condiciones, empecé a tener muy buenos resultados. Y tenía las veces, y tenía las competencias. Y nada, después más adelante me decidí por meterle muchas fiestas al atletismo. Bueno, tu abuelo es Carlos Ripoll, que fue campeón en atletismo, así que... Y también un récord man en símetros llanos, que es tu especialidad, ¿no? Sí, sí, también. ¿Y qué dijo el abuelo? ¿Te interés en la sangre? ¿Eso? ¿Cómo vino la charla ahí? La abuela no recurre muy bien, pero mi abuelo siempre quiso que yo siga sus pasos y a... y a... todo lo que a él le gustó también en su tiempo. Y... Y estuve muy contento cuando vio que... que saqué sus condiciones, digamos. Está bueno. Bueno, Luisana, ahora viene este evento importante en Foz de Iguazú, en Brasil. Y el año, ¿cómo seguirá a nivel de atletismo para vos particularmente? Bueno, después de esto, tengo varias competencias nacionales, digamos, de mi categoría, que es Ju18. Sí. Y todavía, bueno, tendría a los Evitas, pero no sé todavía si sale. Pero, bueno, nada, estaría muy metida en eso también. Sí, los Juegos Evitas están confirmados. Tal vez no con tantas disciplinas deportivas como en otros años, pero está confirmado, ¿no? Sí, sí. Sí. Luisana, ¿y tu especialidad es solamente 100 metros llanos? ¿Qué voy a presentar ahora? No, no, solamente 100 metros llanos, ¿hacés o haces pruebas más largas también? ¿De velocidad u otras no? Solo velocidad, 100 metros y 200. Y 200 metros. ¿Y la posta, vas a formar parte de la posta también? Sí, sí. Y en la posta, ¿cuál es el mejor momento para la posta? ¿En el primer lugar, segundo lugar, última? Generalmente, ¿cómo se maneja eso? Yo siempre estoy en el último, en los últimos 100 metros. Que, digamos, son los que son más rápidos para ganar terreno en caso de que hay que hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Ya tenemos la posta armada y la verdad que tengo muchas expectativas muy altas. ¿Y conoces a todas las chicas que van a viajar a Foz de Uguazú? Sí. Bueno, las chicas que hacen posta conmigo son chicas que viajaron conmigo, que compartí muchos momentos, así que, nada, feliz de poder compartirlo con ellos esto también. ¿Y cómo va a ser el entrenamiento de acá hasta el viaje, el fin de? Yo dejo ahora el viernes. El viernes a la mañana. Ajá. Así que el último entrenamiento sería mañana y también ir al guinecio porque tuve una lección hace un poquito. Bueno, pero no te va a impidir participar esa lección o estás en duda? No, no, fue muy leve, por suerte, por suerte. Pero, nada, tendría que hacer mi última revisión y la estoy. Gracias. 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 Gracias.